¡Aplausos! De los niños que fallecieron en el... ¡Aplausos! Queremos proyectar a las personas que tuvieron pérdidas en sus familias, que no nos es indiferente el hecho de que no los hayamos conocido, no dejamos de lado que es doloroso, que era innecesario a muchas de ellas y que de alguna manera sí queremos fomentar la solidaridad vecinal. Muchas gracias, vecinos, y a seguir apoyando. Me siento consternado porque estas muertes se pudieron evitar. ¡No sigue de pie! ¡No, no, no! ¡La parte oriente!